El crecimiento notable Hola Héctor, buenas noches, hola Gustavo. Por acá estoy, sí, dije, de repente dije, soy yo, el problema no toqué nada, pero no había desaparecido. Habías desaparecido vos. Buenas noches a los dos, buenas noches a los oyentes. Contanos esto de cómo crece y crece la cantidad de actividades que en ajedrez se están utilizando. Bueno, fue bastante complicado con el tema de la pandemia al principio. Se había cerrado absolutamente todo. Nosotros seguíamos trabajando igual online. Fue muy fuerte eso. Durante la pandemia organizamos el match Boca River online. El primer match fuerte que se hizo en la pandemia. Y después poco a poco empezó a abrirse un poquito todo. Ahí pude hacer algún match presencial con los jugadores de Boca Juniors. Y también seguimos, obviamente, la actividad virtual. Y después, hablando con Mendinguren, con el presidente, el encargado directivo de Deportes Amateurs, le dije que sería interesante, bueno, empezar a hacer algo presencial. Y bueno, esta dirigencia se enfoca mucho a los socios. Entonces empezamos a hacer el torneo exclusivo para los socios y representantes de Boca Juniors. Y ahí comenzamos, en marzo, esa actividad. La verdad es que empezamos con 44 jugadores. Después fueron 50, después fueron 54. Y bueno, ahora el 31 vamos a hacer el quinto. Ya va a ser el quinto torneo presencial exclusivo para socios. Viene gente de 25 de mayo, bueno, gente de Capital, de Tortuguita, de Vicente López. Vienen bastantes jugadores. Y la verdad es que va creciendo porque estuve, antes de hablar con ustedes, de contactarme acá, estuve respondiendo algunos mails de gente que se está empezando a notar nueva. Así que muy contenta. El sábado organicé por primera vez un torneo online con la gente de interior y exterior. Eso fue muy interesante también. Fue una experiencia linda. Espero que se vuelva a repetir. Jugaron 30 jugadores de Bahía Blanca, de Corrientes, de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Italia, Uruguay. Eso realmente fue muy interesante. Estuvo muy lindo. Ganó un señor de Santa Fe. Fue online. Fue por la plataforma liches.org. Los domingos también jugamos la Liga Nacional online. O sea que un poco mezclado, un poco online, un poco presencial. En un momento yo ya me estaba mareando porque no sabía quién estaba anotando en qué torneo. Le preguntaba en qué torneo vas a jugar. Presencial, virtual, interior, exterior, infantil. Ese torneo infantil que les quería comentar es el que estoy enfocando. Bueno, el 31 tenemos el presencial con la gente de socios. Y se va a sumar a este presentador. Ahí se te conectó la cosa. Ahora estamos con un oído particular nomás. Ahora estás conectado por varios frentes. Como te comentaba, ahora el 31 hacemos un torneo presencial, el torneo de socios. En el Salón Filiberto. Y el 21, que este aquí, que esto sí me gustaría darle mucha difusión, que es algo muy especial para mí, vuelven los torneos infantiles. Yo he hecho muchos torneos infantiles, dos o tres torneos por año aproximadamente, antes de la pandemia. Y lo importante de ese torneo, o la frutilla del postre, para llamarlo de alguna manera, es que cada uno que juega, cada niño que viene a jugar, el último jugaron 220 chicos, cada uno que viene en la inscripción es un alimento no precedero. Y ese alimento no precedero los vamos a juntar y los vamos a llevar a los comedores del barrio, que tanta necesidad tienen en este momento. Así que para mí es un plus especial, ¿no? Ese mismo día voy a hacer el torneo de niños, el infantil, y al mismo tiempo también, en el mismo evento, después voy a hacer un festival, ¿no? El torneo de socios también. Eso va a ser el 21 de agosto. Yo creo que ya los maríes tienen que agarrar la agenda como agarré yo, porque... Sí, totalmente. Y además le decimos que si ustedes siguen las redes, el ajedrez de boca, toda esa información allí figura. Exactamente. Arroba Boca Juniors. Ajedrez Boca Juniors. Ajedrez Boca Juniors. Ahí está. Ahí lo pueden buscar en mi Instagram, en las redes, y la información está permanentemente a disposición. ¿Cuántos chicos, chicas, jóvenes, viejos... Porque además ahí me veo en el Instagram siempre que hay un veterano... Un adulto mayor, ¿no? De mi palo, digamos, que realmente sigue jugando de manera excelente, ¿no? Sí, el que vos hablás se llama, Héctor, se llama Carlos Arguello. Así es. Carlos Arguello, sí, tiene 86 años. Me acuerdo que fue profesor mío hace añares ahí en Boca Juniors también. Él es profesor de escuela, fue profesor de escuela, ahora está jubilado, trabaja en un banco. Y bueno, trabaja, trabaja. Digo, vive a tres cuadras exactamente del club. Y es un apasionado, ¿no? Juega con el celular, juega a los torneos presenciales. Siempre ahí está atento a todos los torneos. Yo agarro el auto y le digo, Carlos, jugamos, vamos a ir a jugar un torneo a Chascomus. Te venís conmigo, te llevo, vamos, maestro, me dice, y lo subo, lo paso a buscar a su casa. Y lo llevo, la verdad que tiene un espíritu hermoso hasta siempre, siempre, siempre. Va a las clases, los que quieren tomar las clases del profesor Miguel Andrés también lo pueden hacer. Los lunes son virtuales y los jueves presenciales. Y como bien decís vos, Héctor, el ajedrez es un deporte sin edad, sin discriminación de ningún tipo, ¿no? Porque puede jugar a alguien con algún tipo de capacidad, puede jugar a un adulto mayor, puede jugar a un niño, a un adolescente. Y hay ajedrez de sigos también. El pasado viernes estuve con los chicos de fútbol, yo le doy clases a los chicos de las inferiores de Boca Juniors. Que eso es otra cosa muy importante, ¿no? Sí, eso está muy bueno, la verdad que disfruto mucho las clases de los viernes, son difíciles, son difíciles porque son chicos obviamente que entran al club con la idea de llegar a la primera división de Boca y nadie le va a sacar eso. Y siempre que ven el ajedrez lo ven como algo muy difícil porque es algo que tiene que pensar, tiene que analizar, ver a gente quieta mirando algo fijo tanto tiempo. Claro, le parece que no es para ellos. Tal cual, no, tal cual, Héctor, es algo que me cuesta muchísimo, siempre me costó ya hace más de 10 años que les doy clases. Tuve parate de los dos años en la pandemia, pero yo empecé cuando tenía 28 años, creo que tenía 28, 29 años. Ya tengo 42, y esas son unas clases, de hecho, Ceballos fue mi alumno, Molina fue mi alumno, Agustín Lanzas. Pero decirle a Ceballos que el ajedrez sí se juega de forma individual, el fútbol no, ¿eh? Porque acabo de criticarlo por no dar pases. Bueno, mi pareja es exactamente lo mismo. Bueno, ¿sabés qué? Sí, que en realidad una de las cosas que yo enfoco a los chicos es que por más de que el ajedrez uno lo juega individualmente, pero dentro de la cancha, o sea, dentro del tablero, que es lo que yo le doy mucho a punta a pie a los chicos, como ellos son 11 contra 11, en ajedrez son 16 contra 16. Tener esas piezas que defienden, piezas que no atacan, lateral izquierdo, lateral derecho, central, el arquero que es el rey, no, tenés que anticiparte al rival, levantar la cabeza y mirar toda la cancha, toda la cancha son los 64 casilleros, no la mitad izquierda o la mitad derecha, son los 64 casilleros, pero mire, sí, para mí Ceballos es un gran jugador, yo creo que lo que tiene el changuito lo levantaron muchísimo y es muy difícil, es muy difícil, y lo he visto con muchos jugadores que han llegado a la primera, con muchos alumnos, es muy difícil manejar el tema de la prensa, el tema de la fama repentina, ¿no? Ese toque de suerte que es de un día para el otro, porque de repente estaba jugando el ajedrez conmigo, un martes, y de repente firma el contrato y no lo ves nunca más, ¿no? Claro, es lógico eso también. Y eso me ha pasado con mucho, lo he vivido con muchos, con muchos alumnos que hicieron un click muy grande y es muy difícil, psicológicamente es muy difícil manejarlo eso, y Ceballos lo que tiene el changuito es que es bastante morfón para mi gusto, para mí es un buen jugador, pero si largar un poquito más la pelota yo creo que tendría que entender que es más allá de la jugada individual, ¿no? Que Boca es un equipo. Totalmente. Boca es un equipo, ustedes son parte de ese equipo también, sí. Te agradecemos total y absolutamente tu participación en el programa, tenemos otra entrevista prevista, antes que se nos termine la hora, te agradecemos, y ya todo lo que le interese, el ajedrez de Boca es muy fácil, en las redes, en Boca Ajedrez está absolutamente toda la información y todas las posibilidades de participar. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias por difundir la actividad. Chau, gracias. Buenas noches. Chau, chau. Chau.